Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mnimo Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Trains in World 4 Y en el día de hoy estamos de camino a Sun Valley, a Sun Valley, a vía 1 En principio este recorrido es bastante rápido porque estamos a 1,7 millas Y para aquellos que no lo sepáis o que nos perdisteis el vídeo anterior Lo dejamos aquí, en el aeropuerto de Pum Pum Pum, no sé cómo se llama Pero bueno, es un aeropuerto, si lo dice el juego yo me lo creo, no pongo nada en duda Aquí hay una esplanada enorme, así que será verdad Entonces pues nada, le hemos dado bastante potencia, tampoco le va a quedar mucha Pero bueno, sí, qué narices, vamos a darle más potencia Y vamos ahí, estamos jugando un poquito ahí con los frenos Que tenemos este de aquí y luego tenemos el freno automático Que es el que cuesta Entre los dos pues hacemos un poquito Hacemos un poquito el juego este, ¿sabéis? Y conseguimos pararlo A ver, estamos a un minuto Bueno, espérate Que tampoco le quiero dar mucha potencia Porque luego, mira lo que pasa, o sea, ya estaba llegando lento Aquí encima Vale, ahora en breve pondremos Soberán yardas, así que empezaré a Eso lo voy a dejar así Vale, 900 yardas Voy a dejar que esto vaya solo Estamos a unos 20 segundos de llegar a la estación Aproximadamente, ¿vale? Madre mía, las texturas las podrían cuidar un poquito Vale, pues en principio ya tendríamos que estar en la estación Me hace gracia porque hay como mucho espacio Pero simplemente han puesto una vía del tren Vale, estoy frenando demasiado Vale, vamos a preparar esta Vale, vamos a preparar esta Las puertas derecha Ahí está En principio no se está moviendo en el tren Es que antes no se... Oh, sí No se mueve Ah, esto es maravilloso Fotaka Vale, ahora no sé dónde tenemos que ir Sinceramente Vale Vale ¿Qué me comenta? Vale Realmente no hay energía disponible No hay energía disponible ¿Cómo hay energía disponible? Ah, vale A mí me estaban asustando Vale, pues nada Potencia al tope Y ya digo chicos Si veo algo interesante Pues nada Os lo enseñaré Que por cierto No sé si es muy rápido Creo que ahora me va a cambiar A la vía del tren A la derecha Y creo que muy rápido No me deja ¿No? O sí A lo mejor no cambiamos Ah, pues no No cambiamos Qué fuerte Vale, pues nada chicos Si hay algún cambio O alguna novedad Os lo enseño Vale chicos Estamos a una milla y media casi Así que vamos a empezar A disminuir la velocidad Vale, ochocientas yardas, ya digo, tendríamos que llegar a las 7 y 18, o sea, 7 y 17, ahora en breve se pone 18, uy, uy, ¿por qué se mueve así el tren? Eh, que no te me bloques ahora Vale, dejo que el tren vaya solo Perfecto Abrimos las puertas derechas Qué guay, ¿no? Esta estación, ahora, seguridad muy poca por lo que veo Solo, solo hay, en plan... Solo puede pasar un tren, no sé Vale, vamos a cerrar las puertas ¿Por qué no se cierra? Ah, vale Adiós, adiós, qué pena Habéis llegado por muy poquito Yo he llegado tarde, pero vosotros más Así que hasta luego Vale, pues nada, ahora tenemos unas 7 millas Tenemos 13 minutos para llegar Pues lo mismo de antes, chicos Si hay alguna novedad, os aviso ¿Cómo se vería si fuera copiloto? Ah, que limpio todo, ¿no? Ah, pues mola Tengo que probar un día De saltar en tren A ver si me deja No creo que se me cambie de vía Porque voy demasiado rápido Como se cambie de vía Estamos en un vuelco Uf, lo mal, ¿eh? Yo iba asustado Porque, claro ¿Qué hace el camión? El coche también lo hace Ostras, espérate Claro, es que venía una curva rápida Pero eso se avisa, hombre Anda, me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que Arriba, aquí Fijaros, chicos Aquí, donde pone distancia Aquí Es la máxima velocidad A la que tendrás que ir Cuando el tren llegue aquí Entonces Ahora vamos por aquí Y el tren deberá ir Todavía aún más lento O sea Vamos a 33 Pues a 30 A la que lleguemos a ese punto Fíjate, ¿eh? Lo que me acabo de dar cuenta yo ahora Claro, es que estamos pasando Por una zona también un poquito chunguí Pero fijaros el contraste, ¿eh? De estar en una ciudad A, de repente, montañas Me gusta Aunque se ven los trenes súper nítidos Y súper fotorrealistas Y de repente Te ponen los árboles ahí Y eso Bueno, ya sabéis No, ya sabéis No, ya sabéis No. 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 ¿Qué pasa? Ya lo veréis, que ahora llegaremos al punto 30 y la velocidad bajará. Esta de aquí bajará a 30, o sea, por aquí creo yo. Ya lo veréis. Ahora. ¿Veis? Ha bajado. Vale, estamos entrando en un túnel un poquito chungui. Bueno, mira, nunca mejor dicho. Se ve el final del túnel. Menos mal que he puesto las luces estas. ¡Oh, qué bonito esto así! Así no me gusta. Ah, sí, sí. Ostras, espérate, que yo estoy aquí y no me he dado cuenta que voy demasiado rápido en el túnel. Ah, y un dato curioso es que no me deja cambiar el... La cámara. Bueno, ahora mismo dejo que el tren vaya solo, pero ya digo que... A ver, ralentí. No es rápido, es... Va tirando. ¿Se sabe cuándo se sale del túnel? Allí, ¿no? ¡Por fin! Estamos saliendo del túnel. Uy... Uy... Uy, que no sé cómo se quita esto. Buah, ya la cambiamos de vía o no cambiamos de vía. Sí, cambiamos de vía. Hasta que no salga todo el tren no me deja... Ahora. ¡Hombre, ha estado guay, eh! Esto me ha gustado. El túnel este más grande, así, me ha gustado, me ha gustado. Ahora tengo que decir que hemos cambiado completamente de paisaje, eh. Bueno, que allí en las montañas se ve un poco raro, pero... Pero ¿por qué está yendo más rápido si yo le estoy frenando? ¿Qué es bajada o qué es esto? Ah, pues seguramente se ha... Seguramente se ha bajada, por eso el tren va tirando más rápido. Por favor, no te cambies de vía, eh. No te cambies de vía, que descarrilo. Ah, pero que ya estamos en... Ah, pero sí, ¿ya falta poco? Ay, menos mal, qué alegría. Vale, a ver, estamos a unas 800 yardas. Es que claro, ya me dirás tú, es que es bajada, al ser bajada, claro. Voy a ir bajando. Vale, pues a ver, ya que estamos aquí, aplicación mínima. 60%. Ya digo, por ahora vamos bien, eh. Aunque dé la sensación de que no. Mira, nos está esperando el tren, claro. A ver, más puntual imposible, eh. Buenos días, caballeros, buenos días. Voy a ir frenando. Me paso. Pobre. ¡Vamos! Ya abrimos puertas. ¿Y ahora ese se va o cómo va esto? La gente, hostia, sí, porque claro, yo es que detecto el otro y... Yo no sé si me puedo ir del mapa. Mira, la gente que aparca ahí, aparece ahí en los coches, ¿sabes? Pues chicos, dadle prisa porque yo ahora me voy, eh. O sea que... Qué guay, me gusta. Espere hasta las 7.34. ¡Claro, es que he venido tan... Es que a ver... Cuando uno es rápido, pues claro. Venga. ¿El otro tren se va? No, el otro tren todavía no se va. Por ahora nadie... Ah, bueno, van entrando, eh. Van entrando, van entrando. Venga, un minuto. Perfecto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se te cierra la puerta! ¡No! No pasa nada. Pues nos movemos. Ese sigue ahí, no sé qué le ha pasado. Por allí siguen pasando... O sea, por allí siguen pasando coches, entonces. Vale, luego será 70. Pero es que estoy cruzando... Es que estoy cambiando de vía. Entonces a lo mejor aquí se me lía, ¿no? ¿Veis? No pasa nada. ¿Veis? No pasa nada. Pues ahora nos vemos. Me gusta jugar así, no veo nada. Vale, a ver. Buah. O sea, es que creo que ahora... Creo que ahora tengo que poner en... Pues voy a llegar al que tengo que ir a 39. Entonces. ¿Cambia de vía el tren? Uf, menos mal. Es que me da un miedo. Tengo un trauma con otro train sim que volcaba los... Descarrilaba, perdona, los trenes. Es que ahora... ¿Veis? Lo sabía yo. Es que es una... Es una curva bastante cerrada. Y claro. Pero bueno, que yo le doy potencia. Porque, a ver, estamos a una milla. Simplemente a una milla. Vamos muy bien de tiempo, entonces... Más puntual no puedo ser. Vale, a ver. Uy, esto que cosa más rara hace ahí, ¿eh? Vale, a ver. Estamos ahí. Entonces, yo voy a ir aplicando freno. Vale. Aplicación mínima. Fijaros, está allí eso. ¿Esto qué es a todo? Hay un parking muy grande. Nada más. Santa Clarita. Bueno. No creo que vaya tan rápido esto ya, ¿no? 26. Bueno, no sé. Vale. Ya ahí vamos a ir bajando un poquito la velocidad. Tenemos visual de la de esto. Ya le vamos a ir colocando... No, supresión no. Como hace bajada, dejamos que el tren avance solo. Me parece que aquí no hay ni vallas ni nada, ¿sabes? Ah, corre, 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 corre. Bueno. Ah, a ver, está bien. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Antes de nada... Mientras cargan los pasajeros... ¿Esto qué es? Puse para comenzar el escenario a hacer senderismo. ¿Cómo hacer senderismo esto qué es? No quiero hacer senderismo. Bueno, chicos, el episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Vamos. Uy, no. Abre la puerta. Subete. Espera hasta las 7.42. Vamos a esperarnos hasta las 7.42. Que falta un minutito. Dios, pero ¿cuánta gente sale de ahí? Que, por cierto, antes de que se acabe el de esto, me hace gracia porque yo puedo abrir las puertas con la tecla I de izquierda. Y U de derecha. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aquí, en botones, no lo veo. O sea, no sé cuál tendría que ser. Entonces, bueno. Bueno, vamos a esperar. Faltan 5 segundos y cerraremos las puertas. Y ya veremos a ver qué pasa. Así que nada, chicos. De verdad, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Adiós.